Bendecida tu vida, mi hermana. Bendecida tu salud. Especialmente bendecida tú en el creer en el Señor Eterno. Creer que Él manifiesta su amor para ti y muy especialmente para la vida de tu hija. Este es un tiempo donde tú estás desarrollando la habilidad de confiar, de creer al Señor. Creer que Él manifiesta su amor sobre tu vida y especialmente sobre la vida de tu hija. Oramos, damos gracias, porque el Señor Eterno cuida de ti y Él cuida de tu hija. La libra de todo malo. Se manifiesta su amor, su sobrenatural protección en la vida de tu hija. Tú, como mamá, mantengas dando gracias. Mantengas en la palabra. En Jeremías, capítulo 33, dice, clama a mí que yo te responderé. Cuando tú y yo oramos, Él escucha nuestra voz. Él trae respuesta a nuestra oración. ¿Dónde está el secreto en todo esto? Confiar en Él, no en los hombres, no en un sistema humano. Confiar en el que creó los cielos y la tierra. Creer que así como Él levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, así también se manifiesta su amor y poder en la vida de tu hija, librándola de todo mal. Tú, consagra tu vida a Él, rinde tu vida a Él. No tengas ansiedad, no tengas ansiedad. No te preocupes por nada, más bien da gracias. Da gracias. Dile, Padre Celestial, te doy gracias, te doy gloria, honor y alabanzas a ti, porque sé que tú bendices a mi hija. Sé que tú guardas la vida de mi hija. Sé que tú la proteges. Sé que tú la libras de todo mal. Luego vas al Salmo 91, y allí en el Salmo 91, tú, con tu corazón lleno de gozo, puedes decir, yo y mi hija habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo, ¿cierto? Entender que tú y tu hija habitan al abrigo del Altísimo, moran bajo la sombra del Omnipotente. Entender que el Señor Eterno ha enviado a sus ángeles, poderosos ángeles, que llevan a ti y a tu hija de las manos, para que sus pies y los pies tuyos no tropiecen con ningún obstáculo, con ninguna piedra. Cuida tu corazón como mamá. Cuida tu corazón. No vayas en pos de otras cosas, de otros dioses. No vayas en pos de los malos consejos de la gente que dice, venga, venga, que aquí le vamos a ayudar. No. Hay uno solo que tiene poder para hacer que todas las cosas sean posibles. Entonces, se llama Dios Todopoderoso, el Eterno, que te formó a ti en el vientre de tu mamá. Él tiene poder para bendecir a ti, para cuidar a ti. Recuerda esto. Yeshua, nuestro Mesías, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador entre Dios, creador de los cielos y la tierra, y nosotros los hombres. Ese mediador se llama Yeshua, conocido como Jesús en español, pero en hebreo su nombre es Yeshua. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida para ti y para tu hija. Confía. Confía en Él. Recuerda lo que Él dijo. Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, les será dado, les será hecho. Recuerda, hay un solo mediador, un solo camino. Ese camino es Yeshua. Bendecimos tu vida. Estamos orando por ti, porque entendemos lo que tú sientes como mamá. Y entendemos lo que tu niña, tu hija siente en ese deseo de avanzar en la vida. La cubrimos en continua oración, declarando día y noche, sobrenatural protección sobre ella. Ahí donde estás, di con nosotros, Padre, Padre, mi confianza está en ti. Declaro hoy que Yeshua HaMashiach es mi Señor y es el Señor en la vida de mi hija.